Acá viene el Marcelo que es el mejor del mundo ¿Está? Sí, ya está Vamos a cantar un clásico Ahora que lo conocemos todos en nuestra época En los españoles, el gobernador para toda la gente que me vino a ver esta noche Gracias, hacia atrás Loco, tu forma de ser popularizada por unos sabidos Los auténticos decenentes Vamos las palmas de fondo, vamos todos Ey, ey, Silvia La muchacha, la muchacha, vamos palmas Palmas David, David, llega El brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el cifón Escucharon los vidrios de mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Me entendí piedad Tocando con las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Gracias, hacia atrás Vamos todos Canten todos Cantar Son tus estrellas en la cantar No sé esa canción Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barrio de la mediocridad Me vuelve lo finis Viniste a mí Te humaste de mi copa Me sorpreste así Nadando en tu demencia No sabía qué ser Te traté de besar Me pegaste un sopa Hoy me pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco Ahí viene mi puntuación, mi puntuación Diez, 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 diez Tres, mejor dedicarte a otra cosa Obviamente la gente no lo bailó Eso no le tenía que dar Si cantó bien Canté espectacular Está por calor Pero está más grande Acá la voy a arreglar Vamos a ver la máquina Gracias por ver la máquina Gracias por ver la máquina Gracias por ver la máquina